¿Qué se va a servir? Yo nunca lo he hecho Que buena rabadilla ¿Perdón? Si me podía escalear la rabadilla por la pierna Ah, ya, ok Aquí tiene su caldo Señora, ¿a usted le gusta cebolita china? Sí, mi amor, me encanta la china Y es más, aquí los huevos, los pongo yo Mi nombre es Jessica Diestra A mí me llaman la reina del caldo Porque a mi sazón nadie se resiste ¿Quién no para en la cantina? Tomando una cervecita ¿Quién no vive una decepción? Yo dejé de cantar como siete años Porque yo soy madre soltera Y por dedicarme a mis hijos Pero ahora que estoy ya grandecitos He retomado otra vez mi carrera Que tanto me gusta, ¿no? Me nace de cantar Mi papá se llamaba Cecilio Mi mamá Rosa Yo era muy feliz con ellos Muy feliz Una niña muy ingreída Porque son siete hermanos Y yo soy la última Mi padre es junto para mí A veces siento que le he fallado a ellos Me duele al no poder decir Toma, no, no, es todo de mi parte Porque sé que ellos dieron todo para ti William es mi hermano Es como un padre para mí Y yo lo amo mucho a mi hermano Hace tres años que no veo a mi hermano Y lo extraño mucho Yo quiero ser la reina del folclor Para sacar adelante a mis hijos Y para que mis padres se sientan orgullosas de mí Ella es Jessica Diestra La reina del caldo Oye, reina del caldo Yo te veo sumamente conmovida Sí, gracias ¿Por qué estás así? Cuéntame Me emociona al acordar a mi familia Has sido la bebé de siete hermanos Guau Así que, venga acá, venga acá Oye, así que tú eres la reina del caldo La que pone la presa Yo quiero su caldo levantamuerto Oye, oye, Facho, Facho, por favor ¿Con huevo o sin huevo lo quiere, Facho? Facho lo quiere con huevo Huevo ¿No? ¿Cuántos huevos le pondrías a Facho? Mejor no digamos Mejor no respondamos eso Oye Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Tú sí eres la reina Pero no del caldo Tú eres una reina Porque tú eres padre y madre Porque tú haces absolutamente todo Para sacar esos dos hijos adelante Vendes caldo Le tiras la cebolla, chiña en la cara La gente que se te pone de zapa Pero ¿sabes qué? Sobre todo es que estás dispuesta A salir adelante Sin importar qué Has tenido Dos No una Dos decepciones amorosas Un hombre que definitivamente No valía la pena, ¿verdad? Bueno ¿Sabes qué? Hay un hombre Que Que creo que sí vale la pena Un hombre a quien Tú extrañas mucho Un hombre que está en tu vida Que significa muchísimo Para ti Pero hace tiempo que no No puedes verlo Pero ¿sabes qué? Yo tengo algo muy importante que decirte Tú Estás En fábrica de sueños Un hombre que está en tu vida Estábamos hablando de un hombre En tu vida que definitivamente sí vale la pena ¿Quién es? William William ¿Tu hermano? Tu hermano Es como tu padre en realidad Porque creo que te comprabas el uniforme ¿Sí? Él me compró mi primer uniforme Y me apoyo siempre Y me sigue apoyando Y este ¿Él dónde se encuentra? En Pumabamba En Pumabamba Imagínate Lejísimos De aquí Pero Lamentablemente Tú sabes que en fábrica de sueños Tratamos de hacer de todo Para poder unir a las familias Pero Pero Si tú no lo ves dos años Imagínate Para nosotros fue sumamente difícil encontrarlo Pero Él te mandó un regalo ¿Quieres saber cuál es? Por favor Que pase de ese regalo ¡Oh! ¡Es un hermoso ropero! ¡Ropero con ropa! Gracias a la señora Rocío Guamán Taxa Representante de Mueblería Alejita Venda de reposteros a las cenas Libreros Y también roperos fabricados en Belamina Gracias a Mueblería Alejita Pedidos al 980-790-394 Oye ¡Qué bonito ropero! Y vamos a ver qué cosa hay adentro Sí, ¿verdad? ¡Claro! ¿Quieres ver qué hay adentro? ¡Que no habrá! A ver, abre A ver Empecemos por una puerta No sé esta A ver ¿Habrá algo o estará vacío? ¿O habrá alguien? ¡No, espera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Ismael? Está apurada Está apurada A ver Espérate un segundo Cuidado Eso puede picar Es un ropero Puede morder Vamos a hacer una cosa ¿Cuál de estas tres puertas quieres abrir primero? ¿Esta? ¿Estás segura? ¿Esta? Ajá, la puerta más larga No, espera Espera, espera Espera, por favor No te pongas nerviosa Tranquila Que tome sus precauciones Por favor Puede ser pero Yo estoy sumamente nervioso Tacho No sé qué hacer Cuidado A ver, vamos a abrir Que lo abría Ya, a la voz de tres Abrimos Yo abro este Y tú abres este ¿Ya? Uno Dos No te apures No te apures Y Tres Y ahí tenemos Vestimentas Indumentarias Para sus presentaciones Qué bonita Indumentaria A ver Es ropa típica De tu pueblo Oye, qué bonito Qué bonito A ver, qué bonito esto A ver Mira, oye, qué bonito está Uy, espera, espera No, 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 no Ponche acá Ah, son colleras Ponche acá, por favor Miren, miren acá ¿Qué es esto? Oye, y esto es parte Es un sombrero Ah, esto es un sombrero Que se pone así Es un sombrero Qué lindo ese sombrero Un sombrero cusqueño No, pero Pero ahí hay un mensaje No, 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 no Vemos ahí un mensaje Hay unas letras ¿De qué se trata? Muéstralo ¿Qué es esto? Estoy más cerca De lo que crees Ajá Estoy más cerca ¿De quién se tratará? ¿De quién? ¿Será de un viejo amor? ¿Tú tienes un novio Que no nos has dicho? ¿Será de alguien A quien le está debiendo? Que busque, Ismael Que busque Oye, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto acá A ver, espérate Vamos a buscar a ver si ¿Tú encuentras a alguien Alguien conocido por acá? ¿Lo ves alguien? Pero mira, mira A ver si en el público Encuentras a alguien conocido ¿Quién está? ¿Ya lo estés? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? No me digas que tu hermano está acá ¿Dónde está? Señálalo Ahí está, señoras y señores Entre el público Mira, William El hermano William William Diestra Está aquí con nosotros Porque se teletransportó Y viene a abrazar a su hermana Después de dos largos Muy largos años De separación Yo tengo que felicitar ¿Y sabes por qué? Porque no todos los hermanos Generan esa admiración Ese amor Y esa emotividad Que has generado En este momento Y te doy gracias Porque deberían haber más hermanos Como tú Y eso es muy bonito Y te felicito Un aplauso para él Por favor Ahora Yo quiero saber ¿Quieres decirle algo a tu hermano? Que lo amo mucho Mi hermano ¿Y tú quieres decirle algo a tu hermana? Que dice que te amo mucho Sí Y Jessica Te quiero mucho Como una hermana Y desde el profundo De nuestra tierra De Pobabamba Siempre has estado En mi corazón Y hoy Agradecer a Canal 9 Que nos da esta oportunidad Para encontrarnos Y es una bonita fiesta Un aplauso para ellos Y que le dé nuevamente un abrazo Porque tiene 10 segundos Un abrazo Y le sea de suerte Porque ahora ya tiene 10 segundos Un abrazo 10 Échale porras Échale porras Échale porras 8 Rescata a la presionista 6 5 Ahora sí Respira 4 3 2 Toda tu alegría En el escenario 1 1 Que todo el Perú Te está escuchando Jessica Diestra La reina del galo Esta hermosísima Cachina nos canta La mala suerte Que eres casada Buenas noches Buenas noches Como ustedes Jessica Diestra ¿De dónde están Esos corazones sufridos? Arriba las manos Y arriba Y arriba Esta canción Va Para ti Es especial ¿Para mí? Ajá Díselo Cántaselo Cuánto te quiero Cuánto te amo La mala suerte Que eres casado Recuerda Cuánto te quiero Cuánto te amo La mala suerte Que eres casado Vivir Católico Porque el destino Lo quise hacer Que tu corazón Sea de otra Porque el destino Lo quise hacer Que tu amor Tu corazón Sea de otra Ay, el destino Para mí Están hechos El sufrimiento El dolor Es la vida ¿Por qué? ¿Por qué? Mi corazón Te ama Tanto a ti Gracias Jóvica de Sueño Jessica Diestra Puede ser La reina del folclor En esta noche La reina del calor No crecería sueño No crecería sueño contigo Pero al final No te consigo No crecería sueño contigo Pero al final No te consigo No crecería sueño contigo Porque el destino No lo quiso así Yo te amaré en silencio Que mis sueños No importa Y rasguña las piedras Bueno, no importa Bueno, son cuatro meses De soltería Entiendan, ¿no? Coco, Coco, escúchame Te miró feo, ¿ah? Dijo, ¿cómo le hacen eso a mi hermana? No va a ir a rescatar a su hermana Pero es el hermano, no el enamorado ¿Quieres decirle algo a Coco o a tu hermana? Sí, este... Siempre agradeciendo al Canal 9 No, eso no quiere decirle a tu hermana Se asustó Se asustó Oye, Coco, Coco ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? No, no, Coco Coco, Coco, por favor ¿Qué pasa, amigo, eh? Coco, controla Tiene que ganarte al cuñado Tiene que ganarte al cuñado Claro, tiene que ganarte Pero así no... Qué linda que está presa, linda ¿Tú te ganaste al hermano de Fresio? Toma Uy, le va a hacer masajito Siempre quise este momento Escúchame A ver, tú dime ya Toca el timbre Pero Fresio, dime si sientes algo No sientes más, tío Con un abrazo no se borra Todo lo malo que has hecho hoy día La que siempre me critica Que soy una regalona y todo Miren ¿Yo me estoy regalando? Que dice que pegue pipi, pipi El único pipi No, lo que ha dicho que quiere Oye, oye, oye Que aquí está Coco, no está pipi Por razón le dicen tragamonedas ¿Tragamonedas por qué? Porque solo se le acercan por tratita Y por jugar Eso es lo bueno de ser trabajador Aprendan a trabajar, chicas No hay que esperar que un hombre nos mantenga Espérate, por favor Yo te voy a dar un consejo No aprendas de estas madrinas Por favor, ¿ok? De verdad Lo bueno solamente Solo lo bueno, ¿ya? Y mejor vamos a ver qué opina No, no digas nada, Fresialinda Es que tengo que responderle a Rosita Ya, respóndeme Quiero escuchar A Rosita le dicen gallina confundida ¿Gallina confundida por qué? Porque se sienta en el huevo Porque se sienta en cualquier Con el pito, pues ¡Oh! ¡Ay! Lo bueno Lo que pasa es que Pero ella va todavía, ¿no? Porque me siento Sí, en cualquier lado Claro, normal Dime nomás lo que quieras No, pero lo importante es aceptar Normal es cantarse Pero yo no solamente puedo cantar guainito También puedo cantar rapeo, ¿ah? Ah, también Un salsa, cántate Un salsa Dice que canta rapeo A ver ¿Qué vamos a cantar, a ver? A ver, por favor, D.E. Un rap ¡Eso! Oye, Fresialinda Me tienes bien cansada Pero tú no sabes Que tú no puedes ganarme Con tus hijas ¡Ajá! Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera un segundo La música más abajo Porque no me entendí ¿En qué momento eso rimó? ¿Ah? ¿En qué momento eso rimó? Nada, pues No me doy rima Ella ya me tiene cansada De nuevo, ¿ya? Pero eso no rima ¿Otra vez? Ella está esperando que la rima Oye, Fresialinda Me tienes bien cansada Porque tú no puedes Ganarme con tus hijas ¡Ajá! Si ella no hace rimar No me convence Oye, Ismael Si ella no hace rimar Pero sí la hacen a rimar ¡Oye! No voy a decir nada Mejor vamos a ver Qué opina nuestro jurado Te salvo de esta A ver Marisol Coco ¿Con qué intención has venido Que paras levantando A todas las chicas? Está celosa Dice Marisol No, no, no Yo no Ah, ya También quiere su levante Marisol Yo la levanto sin problema Uy, uy Pero creo que ella golpea Pero con la botella de chela Golpea Con la botella de chela ¿Sí? No, es que estás mostrando Algo que no Cuidado No te metas con la chela Cuidado que me va a dar ursuelo ¿Ursuelo por qué? ¿Por qué te vas a dar ursuelo? ¿Qué pasa? Jessica Escúchame, hay que poner el limón Entonces ¿Un suegro o un suegro? ¿Un suegro? ¿Un suegro? ¿O que la vas a dejar en el suelo? ¿Cómo es que la vas a dejar en el suelo? No, jamás Poco, no Hay que cuidarla Por supuesto Jessica, preciosa Tienes un estilo particular Una voz dulce Lo has hecho muy bien Te has distraído en un momento En el tiempo de la música ¿No? Pero lo has hecho muy bien Felicitaciones Muy bien La brinda bonita Bueno Agradecer a Fábrica de Sueños Realmente Porque he disfrutado tanto Estos encuentros Estas cosas tan maravillosas Que hace Cuando escuchas Estás en Fábrica de Sueños Ay, es un calor que te entra Que hasta a mí me contagia Realmente te felicito Porque estás al lado de tu hermano Que admiras como un papá Bueno Yo quería decirte Que tienes una linda voz Un buen timbre Pero te falta un poquito de técnica Me gustaría mucho Que te dediques Que estudies un poquito más La técnica Para que puedas seguir adelante Con tu música